Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el resultado del arrastre de la semana pasada, ¿verdad? Que quedó súper increíble, gracias a los que van llegando y dejándome su like. En este video vamos a ver la técnica de arrastre con una cadena y vamos a tocar tres puntos muy importantes. ¿Qué consistencia necesitamos para fondear el lienzo donde vamos a poner arriba la pintura? ¿Y qué consistencia tiene que tener la pintura con la que vamos a hacer el arrastre? Estos pasos son muy, 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 muy importantes para que tú puedas crear formas muy específicas. Por ejemplo, flores, plumas, mariposas, ángeles, etc. Si quieres aprender, ve este video paso a paso. Pero si quieres solamente tomar una idea, te invito a ver en mi canal, en la lista de shorts, y vas a tener muchas ideas para que puedas crear. Ahora sí, nos comenzamos con la técnica de arrastre. Este es el resultado. ¿Quién va llegando? Clau. Hello, Clau. Y hello, Janine, que andan por ahí. Miren, vamos a practicar la técnica de arrastre con una cadena, pero no es la única manera que tenemos para arrastrar la cadena, digo, hacer arrastre. Ya saben que hay muchas, pero tratándose de, en líneas, también podemos usar hilo y puede ser de algodón. Dependiendo de los comentarios, ¿sí? Voy a hacer solamente la cadena y dejamos el hilo para una próxima vez o lo ponemos a prueba en este momento. Pero eso ustedes lo van a decir. ¡Ay, sí! No, y van a ver, van a ver lo que vamos a hacer hoy. Estoy dando un poquito de tiempo en el que van llegando, pero antes, miren, les voy a enseñar. Nosotros normalmente usamos una consistencia como si fuera una miel, que aquí la tenemos. Pero, ¿qué pasa si usamos esta consistencia para fondear el lienzo? Cuando nosotros empecemos a poner los colores, los colores se van a hundir. Entonces, lo recomendable es que hagamos esta pintura un poco más líquida, la extendamos totalmente, que no nos queden grandes charcos en el lienzo, porque entre más espesor tenga la pintura, más se van a hundir los colores. Entonces, ese es uno de los trucos de esta técnica. Por eso, como les dije en un principio, si estás viendo este video solamente para tomar una idea, está muy bien. Pero, si lo que tú quieres aprender, por favor, no se pierdan ninguno de los detalles, porque todos los detalles, ya sea la consistencia de la pintura con la que vamos a fondear, la consistencia de los colores con los que vamos a hacer el arrastre, ¿Cómo debemos de arrastrar la cadena? Todo eso es muy importante. Voy saludando a los que van llegando e invitarlos. Hola, Rosita, qué bueno que seas aquí. Malte, qué bueno, de Argentina. Saludos hasta Argentina. Chicos, gracias. Gracias. Déjenme que les quito un poquito el zoom, porque ya saben que esta personita, como que el club soft todavía, o sea, como que no. A esta edad ya no. Este, miren, cada, este, este video va a tener, en todas siempre les digo que cada técnica es muy específica. O sea, por eso es que a veces me dicen, es que no me sale cierta técnica, porque cada técnica tiene una consistencia diferente. Y en este caso, o sea, consistencia de pintura, en este caso voy a usar dos consistencias diferentes para hacer el arrastre. Y hay muchos tips durante el proceso que se los voy a ir diciendo. Por ejemplo, la consistencia con la que vamos a fondear, la cantidad de pintura que tiene que estar en el lienzo, porque si también tenemos mucho lienzo, después de jalar la pintura, entre lo que la pintura se va secando, se va extendiendo y van a perder las formas. Entonces, hay muchos detallitos que ojalá vean de principio a fin a este canal. Y si lo que quieren es más ideas, los invito a ver los shorts en mi playlist del canal. Están y todos los shorts. Y ahora sí, comenzamos, pero voy a hacerles el ejercicio, fíjense. Nosotros ya tenemos la consistencia como si fuera miel, ¿ok? Esta es la consistencia con la que partimos. Voy a empezar a decirles ya un poquito más específicas las cosas. Esta es la consistencia con la que partimos en la preparación de la pintura. Pero a partir de esta consistencia tenemos dos niveles más de espesor o dos niveles más líquida. Y la diferencia entre más espesa y más líquida no son grandes cantidades de agua o de médium que puedes agregar para cambiar sus propiedades. Es solamente una pequeña cantidad. Y de hecho, esta ya la dejé con la consistencia normal. Y son, vamos a ver ahorita cuánto pesa y vamos a agregar la pintura para que noten esa pequeña diferencia y que en el resultado realmente se nota y nos evita muchas complicaciones, ¿ok? Y los colores que voy a usar, voy a usar algunos de los que prácticamente los que usé la semana pasada, que por cierto, vieron el resultado del cuadro que pintamos la semana pasada. Quedó, miren, vean todos los detalles que tuvo. Hay células, hay hilos, hay algunas vetas. Y luego dieron, miren, por ejemplo, acá dieron unos esplendores muy padres. Estoy muy contenta, ¿eh? Bueno, este ya le puse barniz. Si quieren que les enseñe cómo ponerles barniz, o sea, hay muchas formas de ponerle barniz. Yo lo he hecho con aerosol, lo he hecho con pintura de, perdón, barniz de agua, que fue el que usé en esta vez. Y miren qué bonito, qué efecto tan bonito queda. Y lo que me gusta del barniz de agua es que no deja el rastro de ninguna brocha. Porque yo normalmente lo aplico, muevo el lienzo para todos lados, dejo que se seque y no hay ni brocha ni nada que esté marcado en el trabajo, ¿ok? Ahora sí vamos a empezar. Déjenme poner esto aquí. Vamos a ponerlo ahí. Este, miren, voy a ponerles la báscula, voy a bajar la cámara. Y voy a quitar la tara. La tara es el peso del vaso, ¿ok? A que me quede en cero. Y ahora sí, ya sé exactamente cuánta pintura tengo aquí. Tengo 293 mililitros. 200, ay. 295. Le voy a poner solamente 10 mililitros de agua, ¿ok? ¿Pueden verla? A ver si pueden ver la consistencia. Ahí está. Cae. Otra de las formas en las que te puedes dar cuenta si tu consistencia está correcta es levantas y al caer, deja el rastro, pero inmediatamente se hunde. Si deja un rastro, un montículo que tarda en desaparecer, está más espesa la pintura. Entonces, esa es la forma en la que puedes ver. Y voy a poner 295. Le voy a poner 10 mililitros de agua. Ahorita que quité la palita me marcó 98. Entonces voy a poner 308. Ahí está. Me quedé, me pasé poquitito, pero bueno, sé poquitito. Son 2 mililitros. Y miren ahora, sigue quedando casi como si estuviera normal, pero no. Está un poquitito más líquida, ¿ok? Miren, hay cadenas de diferentes tamaños. Fátima, hola, Fátima, ¿cómo estás? Saluditos. Miren, hay cadenas más gorditas, cadenas más delgaditas. La común, la que más me gusta porque te deja el rastro, pero no te lo deja muy pesado, es esta. Estas cadenas, ¿dónde se consiguen o de qué son? Son metálicas. Yo he usado de plástico, pero la verdad no hacen mucha resistencia y no me gustan. Y son las que se usan en los ventiladores de techo. Y ahora sí. Voy a ir haciendo, fíjense, en este lienzo les voy a hacer el ejercicio con la pintura. Esta ya es la normal y voy a hacer una con la pintura preparada. Esta es la pintura que ya preparé justamente para la cadena. Y voy a hacer aquí el ejercicio con la pintura como si fuera un normal, la pintura normal. Y van a ver cómo en este lado, esta ya está preparada, nada más reutilice la botella. Como en este lado, la pintura de colores que vamos a poner se va a hundir. Y como en este lado, vamos a poder hacer el arrastre y todo. Ya después de eso vamos a hacer ya un ejercicio bien en un lienzo blanco, ¿ok? Pero quiero que noten la diferencia. Entonces, lo que les decía que es importante que no pueden dejar un espesor muy grueso de pintura sobre el lienzo. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, voy a poner así, bueno, espérenme, déjenme ponerme mi cosita que... Me gusta más hacer hoy el ejercicio aquí porque estoy más despreocupada ahorita. Y además ven mejor, ¿ok? Esta es la pintura que está un poquito más líquida que la normal. Y esta es la pintura que está más espesa. Ya están preparadas con medium las dos, ¿eh? Y la idea es prácticamente embarrar la pintura que te quede cubierto el lienzo porque realmente lo que nos va a dar el color va a ser la que vamos a arrastrar con la cadena. Y para arrastrar la cadena también hay diferentes formas. Podemos poner la pintura directamente sobre lo que tenemos fondeado o podemos poner la pintura aparte y después arrastrar la cadena que ya traiga los colores. Pero todas esas cosas ahorita las vamos a ver. Y por favor, no olviden que este canal es para ustedes, que me pueden ir poniendo sus dudas. Por eso hago los en vivos, para poder responderles todas sus dudas. Ay, y porfa, no olviden dejar su cover, que ya saben que es un light. Yo sé que algunos me ven en ya más tarde, pero no olviden, de hecho, me voy a utilizar la misma herramienta, voy a utilizar otra. Ok, pintura de consistencia más pesada, pintura de consistencia más líquida. Voy a escurrirles un poquito para quitarles el exceso, para que vean que las dos están tratadas más o menos con la misma cantidad de pintura. Y vamos a pasarle, porque tengo ahí algunas burbujitas. Oigan, mil disculpas de la semana pasada, que no me di cuenta, bueno, pues que no podía, la verdad, no podía darme cuenta porque, pues yo estaba en el en vivo, ¿verdad? Que el audio estuvo fatal. Y pasamos el calor, ¿para qué pasamos el calor? Mientras preparamos la pintura y cuando la extendemos se generan burbujas, entonces el calor en este caso nos ayuda a que las burbujas de aire que tiene la pintura se revienten. Pero también el calor lo usamos cuando usamos el aceite de silicón y queremos generar células. ¿Qué pasa y por qué salen las células? Porque es una química que se forma de la pintura, el agua, el aceite y también el aire que tiene la pintura. Entonces todo eso es que hace que surjan las células. Ok, ahora miren, aquí voy a hacer dos ejercicios. Voy a hacer un arrastre jalando la pintura con la cadena, pero poniendo la pintura en el lienzo. Y también vamos a hacer un ejercicio, o sea, poniendo pintura sobre la mesa, voy a poner la cadena y la cadena la voy a traer aquí con la pintura. Y vamos a ver qué diferencia hay entre esos dos arrastres, ¿ok? Vamos a hacer, como bueno, como no tengo mucho espacio, vamos a hacer un ejercicio ligero. Vamos a suponer que es esto, ¿sí? Y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Y van a, miren, yo ahorita si hablo dos minutos más, vas a ver que esta pintura va a estar aquí y esta la va a ir chupando la consistencia de esta pintura porque está más espesa. Miren, se empieza a hacer más delgadito el hilo, ¿ven? Entonces, todos esos detalles, considérenlos para que, ¿qué hago? Les voy a, vamos a darle un poquito de tiempo para que vean más claramente cómo esto se va haciendo más delgado. Miren el espesor que era y vean esto. Y si yo voy dejando, se va a ir hundiendo cada vez más la pintura, ¿ok? Y voy a jalar hacia acá para que aquí hagamos otro ejercicio. Voy a poner la cadena limpia, ¿sí? Y voy a empezar a arrastrar. Ahora voy a utilizar otra cadenita. Miren, cada vez se va más y vamos a, ahora, ¿cuál está bien y cuál está mal? Yo les podría decir que ni una está bien ni la otra está mal. Todo depende de lo que quieran formar. Miren, aunque puse la misma cantidad de pintura, como la pintura se hundió, jaló menos pintura de color porque está en el fondo, ¿ok? Ahora, voy a hacerles el ejercicio de que darles un poquito de zoom. Y voy a poner pintura sobre la mesa. Sí ven, ¿verdad? Ok, les tengo que... Ahí. Ahí. Vamos a poner de esta roquita. Vamos a ponerle un poquito de dorado. Ahora, cuando hacemos este vertido, tenemos que asegurarnos, o sea, cuando ponemos sobre la mesa y vamos a poner la cadena, que la cadena, sobre todo en la parte de abajo donde vamos a hacer el arrastre, quede cubierta de pintura. Miren, voy a poner dos, la de aquí y la de allá de una vez. Ahí está. Yo no quiero cadenas tan grandotas. Ahí está. Para asegurarme de que quede bien cubierta, pues, tóquenla, 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 denle así. Y su cadenita ya les va a quedar, este, cubierta con la pintura. Y voy a hacer el mismo arrastre. Ay, espérenme, déjenme ponerle ese día. Ahorita les voy a decir cuál es la, de cómo se debe de arrastrar, ¿ok? Ahorita lo que estoy viendo, les estoy enseñando. Miren qué bonito. Y vean qué bonito rastro deja. Ok. Dejen ponerles el zoom, no alcanzan a ver totalmente. Perdón, quisiera tener una cámara que les... El azul. Ahí están los colores más normales. Ahí están los colores más normales. Ahora vamos a hacerla con la otra. Y ahora sí, vamos a pintar en un lienzo normal. Mientras voy a dejar esto para que al final veamos el resultado. Si la pintura se hundió, si salieron células, que ya veo que están ahí saliendo algunas. Y esta pintura no tiene ningún aditivo, ¿eh? Ninguno. Y qué les recomiendo, miren. Que tengan una baldejita con agua, vayan poniendo las cadenas para que las vayan limpiando. Porque, este, como, como siempre les digo, en todas las técnicas, cualquier herramienta que usemos, cualquiera, en este caso, las cadenas, siempre hay que, este, lavarlas antes de volverlas a usar. Si ustedes vuelven a usarla, lo que van a hacer es que los colores se van a ensuciar y no van a lucir ninguno. Entonces, siempre las lavan, las secan y las podemos volver a utilizar, ¿ok? Bueno, vámonos otra vez para abajo. Ya tengo aquí las cadenas limpias, aquí. Bueno, ya vieron la diferencia, pintura más líquida, pintura más espesa, se comen los colores. Y vamos a dejarlo por acá, en lo que vamos a, nosotros, a pintar algo. Les voy a, y a decir cómo se arrastra y por qué se tiene que arrastrar así la pintura. No, 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 no voy a hacer la pintura. Tengo un lienzo que estoy reutilizando, ¿verdad? Este, voy a poner pintura. La voy a extender lo más que pueda. Acuérdense que esta pintura solamente es para que nos ayude a que la cadena deslice. Pero tampoco la dejen tan finita, o sea, tampoco, tampoco, ¿eh? No exageren. Oigan, ¿vieron el video de la semana pasada? ¿Vieron lo que pasó con la cadena? Pónganmelo en los comentarios. Maite, no tengo pistola de calor, solo secador de pelo. Mira, ajá, pero hacen diferentes efectos, Maite. La de secador de pelo nos ayuda a extender la pintura. Y la pistolita de calor nos ayuda a reventar las burbujas de aire. Son efectos diferentes. Pero te voy a decir que cuando tu pintura está bien preparada, aún, y eso lo puedes ver en el video de la semana pasada, sin ponerle calor, salen las células. Está bien preparada. Abregaste muy bien el aditivo y el silicón, dimeticón, AWD-40, lo que estés usando. Y el resultado te lo va a dar. Ok. Con esta técnica podemos hacer diferentes tipos de arrastre, ¿no? Déjenme quitarme el zoom y subirles. Entonces, podemos jalar solamente y hacer alguna figurita con el arrastre de la cadena, pero también en esta técnica podemos pintar pájaros, podemos pintar mariposas, podemos pintar flores, muchas otras cosas más. Voy a hacer el ejercicio tratando de pintar dos tipos de flores diferentes. Vamos a pintarle el tallo y también vamos a ponerle así como pastito o algo así como para que vean todo lo que pueden hacer. Pero además, les digo, no es lo único. Hay muchas cosas. Entonces, está el lienzo un poco pequeño. Voy a tratarlo como hacer en pequeño, pero no nada más les voy a enseñar cómo crear la forma, que eso, pues, es dependiendo de la creatividad y de lo que ustedes quieran hacer, sino por qué se tiene que arrastrar, por ejemplo, sin despegar la cadena hasta que salgas del lienzo, si la forma que vas a hacer no te perjudica. Pero si vas a hacer una, por ejemplo, una flor, que estoy pensando hacerla en el centro para que vean cómo funciona, porque cada vez que arrastras vas arrastrando también pintura. Por eso no es recomendable poner tanta pintura para fondear, porque cuando arrastras, jalas y después de esa pintura hay que sacarla, ¿no? A diferencia de cuando la jalas y sale por el borde del lienzo y la pintura se derrama. Entonces, todos esos detallitos, ojo, porque los vamos a ir viendo en el proceso. Voy a traer un cuadro que hice, que lo tengo en la bodega, con esta técnica. Y esa fue muy fácil. Si después quiere que les haga uno así con una técnica fácil, más fácil, perfecto. Ahorita estamos viendo la técnica y cómo crear algunas formas. Espérenme tantito. ¡Oh! ¿Me puedo buscar en la caja de los cuadros de cuadro que adapté con cadenas de colores? ¿Por qué? No, ¿saben qué? Pensé que ese cuadro estaba a la mano y lo confundí con este. Estaban estos, pero la verdad no está ese. Me lo van a buscar, a ver si lo encuentran. Ahorita se los enseño. ¿Ok? Vamos a poner esto. Y comenzamos. Les voy a poner el zoom. Miren, y dejé que se extendiera también un poquito. También eso. Miren, yo pues voy rápido por ustedes porque no se me desesperen. Pero también hay cosas que tienen que dejar también que la pintura siente. Háganlo con paciencia. ¿Ok? Eliminen las burbujas. Y voy a tratar de hacer la flor aquí en el centro. Y voy a tratar de varios como pétalos para que quede la pintura en el centro y veamos cómo se puede sacar la pintura. Yo les dije que yo tengo esta botellita que para mí me es súper práctica. Ver, la verdad, si pueden, consíganla. O sea, es de un dulce mexicano y la verdad me encantó. Pero si no, también les voy a enseñar cómo sacarlo con, ya sea con un papel o con una cuchara, también pueden. Pero con el fondo de la cuchara, levantar y ir quitando el excedente. Pero es demasiado tardar. ¿Ok? Y con los colores que ya tengo aquí, voy a aprovechar, le voy a poner un poquito más de... Así. Le voy a poner un poquito más de color. ¿Sí? Voy a hacerla. Es que traía la idea de hacer un saldo, pero vamos a hacerla. Voy a poner de una vez las cadenas que considero que voy a usar. A lo mejor unas cinco. O lo hago de cuatro pétalitos. Vamos a hacer cuatro. Vamos a hacer cuatro. ¿Ok? Recuerden que sus cadenitas queden llenas de pinturita. Y si, por ejemplo, quieren que sea más largo, pueden hacer esto. Si necesitan llenar más su cadena, pues la fluyen un poquito más. Voy a tratar de que este sea mi centro. Estir y llenar más de cuatro. Y... Espérim. Y... Espérim. Y... perdón si de repente no les hablo chicas pero la concentración la concentración si algo de lo que les estoy diciendo no me di entender bien tienen dudas por favor pónganmelo en los comentarios ah bueno miren la cadena solamente la vas a ir levantando hasta donde tú vayas considerando que es necesario miren aquí me pasó algo y si no pueden después lo ven a repetición levanté la cadena un poco antes si yo la hubiera seguido me hubiera terminado hasta aquí ok si es entonces bueno ok pero tampoco pasa nada tampoco se acaba el mundo puedo completarlo así y voy a arrastrar la pintura y la voy a traer a lo que yo considero que es mi centro y miren ahorita ya en la siguiente si voy a bueno es más de una vez antes de antes de seguir porque cuando yo arrastre estoy perdiendo las formas entonces con esta batallita maravillosa y hermosa que tengo miren lo que hago sumo un poquito para que la pintura venga hacia donde está el pico de la botellita y de ahí empiezo a absorber el exceso de pintura aguanta otra ahí ahora no tienen esta botellita y se lo voy a hacer porque eso sí de verdad si no tienen esa botellita porque sé que muchas no la pueden conseguir aunque nada más se la pueden pedir tocan la pintura y van a empezar a quitar el exceso de pintura así tocando y tocando solamente el centro donde vas a quitar el exceso ok si te queda marcado no importa porque cuando hagas el último arrastre vuelves a dar forma a la parte que te que no no te gusta o si no es parte del centro de la flor ok voy a girarlo porque así quité el exceso con una cucharita vuelven a poner la cadena aquí tengo cadenas muy grandes y no las corto porque luego para algo sí hacen falta así de grandes empiezo por pongo la cadena por el centro donde yo considero que es mi centro de mi flor y vuelvo al centro pero vuelvo al centro y voy levantando ok me agarra chueca espérenme porque no les quiero mover mucho pero si no les muevo mucho yo este quedo muy incómoda y vuelvo al centro en el centro voy levantando si aquí está ahí está ok ahora vamos a poner el centro lo pueden dibujar ustedes como quieran pueden poner pistilos pueden poner solamente puntitos pueden pero eso yo les recomiendo que lo hagan cuando ya está seco ok ahora vamos a hacer tallos el tallo como si viene de aquí hay una forma de hacerlo fácil si fuera fácil solamente vas a marcar una línea sobre el sobre el lienzo hacia abajo y ya y la otra es que puedes darle movimiento por aquí quería hacer una mariposa pero no me va a caber se me hace que les voy a hacer en otro lienzo una mariposa voy a poner verde claro y verde un poquito más oscuro vamos a ponerle los dos y lo que les decía si tu cadena es más larga y no quieres hacer una línea tan larga no quieres desperdiciar tanta pintura este mete la cadena así por partecitas ejemplo la punta le hago una hojita o le hago el tallo vamos a formar una hojita por aquí ahora cuando tu vas a arrastrar la pintura la cadena no se te puede estar moviendo porque te quedaría algo muy grueso que necesitas hacer yo lo que hago para que no se me mueva mucho a veces pongo un dedo para que sobre ese yo empiece a deslizar mire y no te quede el tallo tan grueso por donde este salió por un solo lugar voy a déjenme lavar mis cadenitas quien más ha llegado Mante Rosita Clau por allá Laya Janine Fátima Carlos bienvenidos a todos déjenme en otro lienzo pero en el otro lienzo si les voy a enseñar como hacerlo y lo voy a borrar y en el otro voy a volver a hacer otra cosita les voy a enseñar a hacer una maricosa porque hacerla aquí chiquita no creo que me bueno vamos viendo si me queda espacio otra vez ya tengo limpias mis cadenas ya están secas porque hay que secarlas si si no vamos a tener un exceso de de agua se nos va a guardar la pintura voy a tratar de sacarle por aquí entre y lo voy a sacar por el mismo lugar otra vez vuelvo a poner mi dedo como referencia no levanto la cadena la cadena está de hecho hasta por debajo del lienzo y vas arrastrando ahí está voy a hacer otra por aquí es que pensaba hacerles una forma de flor diferente también lo que necesitan lo más importante de esta técnica es que sepan qué consistencia lleva y cómo se arrastra la pintura lo demás recuerden que eso ya depende de su creatividad de su imaginación de sus gustos y voy a volver a salir por aquí ¿vieron? entonces no dejó no quedó aquí algo tosco algo brusco ahora ahora si ustedes quisieran podrían hacer todavía algunas florecitas por acá y este digo con hojas más bien hojas con el verde nada más saliendo y vuelven a regresar al mismo punto podrían podrían hacer otro arrastre sobre este sí sí podrían les voy a hacer el ejercicio también para que lo que quiero es que pierdan el miedo ok ustedes tienen que animarse a hacer ya vieron cómo nos quedó déjenme se los voy a voltear les voy a hacer un zoom para que lo vean mejor y ese autoajuste que se pone me choca porque nada más les está moviendo a ver ahí está miren ese es el resultado yo lo hice aquí en pico porque así quería terminar porque quiero hacerles aquí algo pero este pueden terminarlo como quieran pueden ponerle más hojas y ya aquí está la flor armada ok pueden poner el centro que quieran como les dije pero para que le pierdan el miedo voy a volver a hacer un arrastre dentro de este para que vean qué es lo que pasa cuántos efectos puedes hacerlo no puedes hacerlo cómo funciona porque pasan unas cosas o pasan otras ok siempre les digo experimentación experimenten en esta técnica porque cuando ustedes experimenten van a descubrir su propio estilo personal voy a volver a poner colores como son los mismos bueno ya saben si me ven verdad yo espero que me respondan el azulito como le puse el rojito y el dorado y le puse el doradito es más fácil con la botella que así pero bueno este rojito está de rojito y aquí a lo mejor ese nos va a quedar un poquito más de rojo ¿quieren que hagamos una mariposa? gracias Rosita o quieren que hagamos otro tipo de flor o un pájaro el pájaro es más tardado si quieren ver de un pájaro en mis videos hay como hice un pájaro con cadena también creo que por ahí hay como hice un pescado con cadena déjenme secar estas cadenitas con un trapito miren las meten las cadenitas ya es que las enjuagaron las secan esta cadena está muy lata la mariposa si hacemos la mariposita bien ok voy aquí ahora no voy a empezar desde donde empecé ¿verdad? voy a empezar obviamente el centro si ese si lo tienes que considerar después a la mitad entre este y este y de ahí vamos a arrastrar ¿hacia dónde? hacia el centro muy bien déjenme bajarles un poquito más la cámara y hacerles un poquito más de zoom vean es que eso de estar pintando y estar viendo ay que ven y que si los colores porque esta cámara tiene un color que no me no termina de gustarme o los deja muy brillosos o se los deja muy opaco muy bien vamos de nuevo otra cadenita igual voy a considerar que voy a empezar no al final de este pétalo sino un poquito más adentro voy a salirme un poquito más y otra vez no levantamos hasta que no lleguemos al centro ok así muy bien ay no que bebe yo muy valiente pero no 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 quedo muy torcida también traten de estar siempre cómodas y al en el sentido natural de su cuerpo porque si lo hacen de otra manera la verdad no funciona porque hasta se pierden las proporciones otra vez voy al centro de aquí voy a hacer una aquí por aquí conforme voy levantando acercándome al centro voy levantando la cadena ay si me está gustando miren ya tengo pintura ahí en el en el centro acumulada lo que les digo hay que estar del cuerpo la forma del en el sentido natural del cuerpo porque si no esta botellita maravillosa cuando la descubrí dije este me puede ayudar a absorber la pintura y si si me ayuda ok vamos a a darle otro movimentito un poquito más de colores otra vez pongo en el centro de lo que es y de ahí ya que la acomodo empiezo a arrastrar al centro me pase un poquito del centro porque lo que les digo me quedo suelta a mi al movimiento de mi cuerpo otro tipo de flor ah claro tú quieres quieres otra mariposa quieres otra flor a ver a ver entre todos a ver digan 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 hacemos otra una mariposa otra flor que voy a hacer una mariposa sencilla la idea nada más es que vean que pueden hacer lo que quieran que no se limiten miren este pedacito que aquí bueno voy a quitar primero el excedente antes de hacer otro arrastre traten de quitar todas las situaciones a las que se están enfrentando por ejemplo aquí no me gustó si y así si hubiéramos empezado más grande podemos ir recortando 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 hasta hacer el tamaño de flor o la cantidad dale pétalos que quiera este centro no me gustó mucho lo voy a volver a hacer pero voy a hacer al sentido de mi cuerpo miren por ejemplo me pasé vean mi centro me pasé yo siento para acá entonces que voy a hacer voy a hacer un arrastre aquí que lo voy a llevar más al centro de donde yo quiero o sea ustedes pueden decidir lo que quieran no dejen tanto las cosas al al azar aquí donde vi como no me gustó ese acabadito ahí te quiero ahí te quiero bien bueno ok otra vez les voy a hacer el ejercicio quitando el exceso de pintura si nada más lo que quieren es el puntito así miren si tienen más espacio y es más grande pueden hacerlo así pero si no solamente con la puntita de la cuchara si bueno y aquí ya puede ya está perfecto para hacer el centro que tú quieras lo puedes hacer a pincel lo puedes hacer con puntos este como quieran ok bueno chicas es el resultado de una flor que el centro no aquí no lo ven muy bien ahí en este pedacito lo dejo así o le hago otro arrastre le voy a hacer otro arrastre porque ni a mí me gusta se ve como manchadito y vemos si hacer otro arrastre nos ayuda o nos complica la vida vamos a ver qué pasa chicos pero fíjense que lo siento oscuro entonces qué voy a hacer voy a tratar de poner un poquito de color más alegrito porque siento que me lo oscureció como la flor que me dijeron mariposa o flor mariposa no que este otro tipo de flor diferente al que había visto hacer aquí ah sí 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 miren ese pedacito no me gusta mucho ponte alegre ponte alegre ponte alegre ahí está ahí está ya no le voy a mover más ahí sí ya no le voy a mover más prefiero dejarlo así y arreglarlo con el centro pero bueno ahí está chicos ese es el resultado qué hicimos cuando vamos a salir al borde del lienzo la cadena no se tiene que levantar antes tiene que deslizarse pegado al lienzo hasta salir qué hacemos cuando vamos a trabajar en el centro de un lienzo dependiendo la forma que quieras vas a juntar la pintura en un solo punto donde te sea fácil eliminar el exceso de pintura y puedas seguir haciendo otro arrastre ya sea que lo vayas a hacer en capas hasta salir hasta salir del lienzo o que lo vayas a hacer reuniendo la pintura en el centro para formar lo que tú quieras ok entonces por aquí me alcanzará a hacer el otro efecto de la flor vamos a vamos a aquí mismo voy a hacer la otra flor vamos a ver tiene un poco le falta un poquito de pintura a ver si no me perjudica pero vamos a hacer aquí como que hay otra flor ok este ya hasta aquí ya estaría bien lo otro que estoy haciendo es para que vean las cómo podemos hacerlo una florecita diferente obviamente hay que ya saben limpiar las cadenas cada vez que ah no pero espérense de hecho sí saben por qué se lo quería hacer porque esta pusimos la pintura pusimos la pintura en la cadena aquí voy a poner ahorita la pintura este en el lienzo sí 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 les voy a hacer el ejercicio así para que vean la la diferencia pinturita sal pareja y les voy a hacer como si fuera una pica de así con eso no va a estar muy grande y voy a poner la cadena pero la voy a poner fíjense no en el azul lo voy a poner en el blanco y aquí voy a jalar solamente el lado derecho esta cadena ok y después con esta solamente voy a salir lo voy a dejar hasta el final nada más para salir esta fue un exceso de pintura de nuevo otra cosa también pueden hacer esto pueden limpiar voy a agarrar una botellita que me salga menos pintura esta por ejemplo eso me pasó porque la pintura estaba saliendo demasiada pintura entonces ok lo pueden pueden quitar el exceso de pintura hasta con la espátula yo lo hice ahorita con el trapito pero con la espátula lo pueden hacer perfecto igual ponen un poquito de pintura extienden todo esto cuando conforme va pasando el tiempo la pintura se nivela y no se nota nada de esto ok vámonos con esta botellita el hoyito más chiquito estoy destapando la ahora sí como si fuera una pica le voy a poner un color que contraste lo voy a poner podría ponerle rojo otro color pero lo voy a poner este precisamente porque quiero que noten la la diferencia ahí está así de poquita de pintura y lo voy a poner por el borde entre el rosa y el blanco esta de aquí no la voy a mover voy a tratar voy a hacer el arrastre con esta vieron entonces si a esta ustedes le ponen por ejemplo un pistil o algo así queda muy muy bonita igual quiten el excedente de pintura ya saco la cuchara hoy yo tengo mi maravilloso mi maravillosa botellita es como como se llaman esas florecitas blancas que son así solamente como un embudito no sé cómo se llaman Imna saludos Imna no entonces bueno ok esa entonces ya vieron esa y esta miren les voy a decir lo voy a hacer porque lo voy a hacer oigan después me veo en la repetición y digo ay cala cala se llama se llama la floreza ándale es esa flor que viene nada más así como que viene en un embudo y viene aquí nada más el pistilo en el centro y miren quieren quitar exceso de pintura lo quitan así quiere quiere que quede rastro del del color lo dejan no quiere que quede rastro lo quitan y miren lo que vamos a hacer le vamos a hacer su su tallito lo voy a hacer en un solo color nada más rosita se puede se puede arrastrar el tallo con la espátula te daría otro efecto rosita acuérdate que la semana pasada tú estuviste en el en vivo y cuando arrastramos la pintura con la espátula lo que nos hace nos forma como como hilos si quieres ahorita que termine esto te enseño el resultado del otro y te quedan hilos no te salen células y no te queda una línea recta sino empiezas a sacar efectos aún a veces como siempre les digo aún sin estar la pintura con ningún aditivo salen esos este miren que les parece si le hacemos unas hojitas y las voy a sacar así como para acá empezar por aquí así no un poquito más así la voy a sacar por aquí acuérdense yo pongo el dedo para referencia para que no se me mueva mucho la cadena y no voy a desprender no voy a separar la cadena de lienzo hasta que salga vieron aquí aquí obviamente como estoy pegada a la flor no puedo darle el ángulo que sea ¿no? ese ejercicio acuérdense pero ahí sale otra forma de hacer una florecita ¿ok? miren nada más para que vean le voy a poner solamente en el centro de este color lo voy a hacer nada más para que vean cómo cambia que lo podría haber hecho con el negro esa parte que a mí no me gusta la dejo así y miren cómo le da ya otra otra vista a la flor es que estoy viendo ese centro que no me miren si lo pueden hacer con negro con blanco con el color que quieran y como quieran notan ese pequeño cambio que yo decía es que el centro no el centro no pero pues es obvio porque estamos jalando toda la pintura hasta el centro ¿sí? y cuando hacemos dos, tres movimientos está perfecto pero miren cuántas veces pasé la cadena entonces le da un efecto completamente diferente y este los efectos están muy padres nada más hay que pues tener más espacio para que des más la forma correcta pero ahí está ¿hacemos la mariposa o no hacemos la mariposa? o ya cortamos ah ya me tardé una hora chicas y luego ya nadie me ve porque los videos están muy largos pero miren lo hago está largo pero está hecho con no dude que está hecho con la mejor intención de compartir la experiencia y que vean todo el proceso para mí sería más fácil hacer el video editarlo dejárselos en tres minutos y vean el paso a paso pero yo creo que hay cosas que solamente viendo el paso a paso te puedes dar cuenta que está bien que está mal ¿cómo lo podrías hacer diferente tú? y eso es lo importante que tú pienses ¿qué podría yo haber hecho diferente? o ¿qué me gustaría hacer a mí? ¿no? y eso también me te motivaría entonces este yo me quedaría con ustedes más tiempo es más si quieren pago este en vivo y empiezo otro enseñándoles la mariposa pero eso depende de ustedes y si no nos vemos la próxima semana pero ay oigan me están viendo súper oscura yo vine inspirada hablándoles y me están viendo súper oscura este ustedes me dicen ¿eh? pero como les decía no duden que este que lo hago con la mejor intención y trato de ser lo más clara posible si a veces me falla póngamelo en los comentarios oigan que el fin de semana pasado el audio no servía y cuando yo me puse a ver la repetición dije no puede ser porque además la verdad que ese cuadro quedó espectacular y ese video hubiera estado perfecto si no hubiera sido por el audio ay no saben me enojé después y nada sí miren ojalá que puedan venir más a estar aquí conmigo porque pues a veces me desmotivo un poquito porque digo ay estoy solita bueno solita no porque están ustedes pero digo tiempo pintura todo y tratar de ser lo más clara y compartir mi experiencia con ustedes entonces pero a veces nada más les gusta ver cómo se hizo y no quieren aprender o hay gente que sí quiere aprender pero no le ponen tiempo al asunto entonces bueno ya saben que de todas maneras yo estoy aquí para ustedes entonces pónganme sus dudas digan ah qué técnica quieren que veamos la próxima semana eso sí no me voy a ir hasta que me lo pongan no porque ¿sabes qué? eso no se puede hacer porque si youtube detecta que estás utilizando contenido te afecta en las visualizaciones en las estadísticas y todo entonces no lo puedo hacer entonces si yo quiero hacer videos cortos tengo que hacer otros trabajos para hacer los videos cortos y todo eso es inversión de lienzos pintura tiempo edición entonces no puedo hacerlo esta vez lo hice la semana pasada porque el audio sí de plano estuvo fatal pero recorté mucho y yo sé que en esas partes que recorté a lo mejor hay algo que a una persona le hubiera sido útil entonces no, no se puede ah no eliminar el anterior no hombre ¿sabes cuánto trabajo llega? no, no olvídense esto de tener los canales no es nada fácil entonces pero eso ya esa es harina de otro tema chicos ¿qué técnica quieren ver la próxima semana? ¿o me lo dejan a mi imaginación? yo había pensado este la técnica dos pur o técnica de aire enseñarles a pintar un agüita marecito playita etc y si no pongan ah y saben que también se acuerdan que falló la canica la semana pasada ya pedí la canica entonces a lo mejor me llega la canica y a lo mejor hago video de eso ok chicas rosita y si no y si no si se acuerdan o ven alguna que quieran en la semana pueden ponérmelo en los comentarios de cualquier video me dicen Blanca pon la cesta y la hacemos ok chicas gracias por estar aquí las quiero espero haber sido clara este ya saben que el curio o acrílico fluido es mucho más que vertir pintura y nos vemos en el próximo video pero mientras tanto ustedes ya saben que fluya la creatividad bye bye